que onda chavos pues esta ocasión les traigo otra vez lo que es parte de esta aplicación pero en esta ocasión es un plugin que nos va a servir pues para monitorear en tiempo real los parámetros del vehículo pero el plugin de esta ocasión se llama track recorder esta aplicación o este plugin nos sirve para que grave en tiempo real los parámetros del vehículo por ejemplo la temperatura, la presión, el combustible, los voltios, la velocidad y entre muchas otras cosas déjenme les muestro primero el dispositivo que pues ya he hablado en otras ocasiones sobre esta aplicación este es el dispositivo, es un dispositivo de OBD2 por ahí tengo algunos videos ya demostrado de las funciones de este dispositivo y las características de esta herramienta déjenme lo meto o lo pongo en el blog donde debe de ir entonces déjenme les muestro déjenme pongo pues ya la cámara, la empotro ya en el vehículo para que vean las funciones e iniciar el viaje chavos en un ratito más y nos vemos por aquí en unos segundos ok chavos pues iniciamos aquí ya con la grabación del plugin que les comentaba que es de esta aplicación de torque por aquí debemos de aplicar que iniciamos la aplicación pero primero que nada tenemos que ver si ya está conectado el OBD2 del dispositivo con la computadora del vehículo aquí ya debe de estar conectado el OBD2 ok regresamos y esta esta es la interfaz de la aplicación que les comentaba ok este pues ya lo hemos visto en otros videos pues no lees de por real esta aplicación lo que son los parámetros del vehículo entre detectar fallas y entre otras muchas cosas pero esta vez les traigo el plugin que es BlackRecorder ok en esta ocasión esta aplicación nos sirve pues para ir grabando en la pantalla pues el paseo o el viaje que tengas en el vehículo y al mismo tiempo pues nos enseña unos nos puede mostrar pues la información en tiempo real de los indicadores del vehículo como lo es este pues no sé la presión del turbo pero en este caso pues es un Bora no tiene turbo es un 2.5 la velocidad la temperatura del refrigerante los horsepower o horsepower los cables de fuerza entre muchas otras cosas bueno aquí iniciamos la grabación quito en esta opción lo que es el mapa para que se limpie la pantalla ok para que pueda verse mucho mejor iniciamos la grabación y aquí ya está iniciando supuestamente ya está grabando ok vamos a limpiar ok por ahí vemos que ya hizo enlace porque el refrigerante ya está viendo la lectura ok entonces me dispongo a hacer el viaje chavos ok por ahí vemos que ya está haciendo el viaje y moviéndose los indicadores no los alcanzo a presionar ok por ahí vemos que ya está haciendo el viaje y moviéndose los indicadores no los alcanzo a presionar pero ya no los alcanzo a presionar pero ya no los alcanzo a presionar y les voy a ir mostrando lo que es la temperatura la velocidad las reposiciones del motor entre muchas otras cosas más ahí va leyendo en tiempo real ya no los alcanzo a presionar y les bajo el volumen porque si no youtube me borra del audio y la verdad no se prepara no los alcanzo a presionar bien ya veamos la micel ya debe estar la amortizura con los componentes la velocidad el torque creo que también está listado no lo recuerdo el caballo es de fuerza y la temperatura que es muy importante Esta aplicación la verdad es muy práctica, es muy útil, es una herramienta muy útil para diagnosticar el vehículo. Las opciones de escaneo, puedes habilitar esa opción y comentar esa opción de ver si tu vehículo tiene alguna falla, como ya lo he comentado en otras ideas anteriores, y te puedes dar una referencia de cual es posiblemente el problema. Te puedes direccionar a una página web para la posible solución o la descripción del mismo código de falla. Igualmente puedes borrar los códigos de falla que tenga tu vehículo. Pero bueno, si tu vehículo borra los códigos de falla, suponiendo que los borras, ok, los borras. Pero, si no solucionaste el problema, te vuelve a aparecer el código de falla. Entonces es recomendable acceder a las opciones de web y puedes solucionar el problema. Si no, de lo contrario, te voy a aparecer. Es muy útil, es muy útil, la verdad. He probado varias aplicaciones. Y esta Torque Pro, la verdad es muy muy útil. La recomiendo mucho. Claro, tiene un costo en el Google Play, pero por ahí tengo un video donde yo, donde yo lo pude plantear, gracias a las opciones, es Lucky Punch. De igual manera, pues si lo quieren tener de forma tranquila, pues se pueden echar una cuenta por ahí, y lo pueden echar. Si les gusta, pues un éxito. Venga, ahí debe de venir ya la velocidad, los rámetros, les repito. Incluso creo que si sobrepasas la velocidad de 100 km por hora, te arroja una alerta. De que vas a más de 100 km por hora, y claro, todo es configurable. Siempre lo puedes configurar a que velocidad quieres tener la alerta. Un máximo mínimo. De igual manera, la temperatura, que marca la temperatura en rojo, si sobrepasas, no sé, rojo, claro, tal vez. Es muy útil. La verdad, la debo estar en el momento mucho. Es muy útil. Aparte que te va grabando, pues el lugar, el lugar, el lugar. Oye, escucha que esto es muy lindo cuando sale su pequeño. La verdad, la debo estar en el momento, la debo estar en el momento. Si te impone un día de largo, te va a ir, por nada, no necesariamente tienes que estar grabando la pantalla. De igual manera, en esta pantalla puedes agregar y quitar más opciones. Lo puedes hacer en, no sé, en, este, en, no sé, el dial físico. Bueno, no físico, es virtual, pero, como te diré, este, digital, de manera digital, o análoga con la agujita, o, o incluso te da, así, la opción de unas rayitas, así, más moderno. De igual manera, puedes entrar y, a las opciones de, de cambiar, puedes cambiar los temas, las esferas tipo fibra de carbono, o el tipo cromo, el tipo fuego. Puedes cambiar el fondo de pantalla, también, de, de las esferas. O sea, tiene muchísimas opciones que, la verdad, está muy, muy completa esta aplicación. A diferencia de otras, pues, ya está teniendo muchos más, más opciones en cuestión de reparación del, del, del vehículo. Te puede dar mucho más información que algunas otras aplicaciones. No quiere decir que las demás sean malas, pero esta es buenísima. Bueno, chavo, ya ando un poquito cerca de mi destino. Por aquí adelante está un centro comercial. La esmeralda, para ser precisos. Y, pues, voy a llegar ahí. Tengo que llegar a hacer alguna compra. Ahorita vengo de AutoZone. Y aproveché, dije, pues, bueno. Ahorita me di el tiempecito para, más que un tutorial, pues, en mostrarles, cómo se hace, el, cómo se utiliza, el plugins, de, de, de Recorder, ¿no? De Track Recorder. Es muy bueno, es muy buena esta aplicación. Yo descargué otra versión del Track Recorder, por si lo quieren intentar. La descargué. Pero, si descargan la, la versión actualizada, no les va a funcionar. Porque detecta el Google Play. Que tu aplicación no es, no es la original. O sea, no pagaste. No tienes los derechos. Sí. No tienes la, la licencia. Pero, de igual manera, descargas la aplicación, la versión anterior, perdón. Y te funciona perfectamente. Échense una vuelta por el otro video. Pueden adquirir esta aplicación de forma gratuita. Desde Aptoide, la aplicación Aptoide. La descargan. La instalan. La hackean con Lucky Patcher. Y listo. A bajar ese plugin. O muchísimos otros. La verdad, no he probado otros. No me he dado la chance de probar otros. Pero estoy seguro que son buenísimas. Bueno, chavos. Ya saben, si les gustó. Manita arriba. Suscribanse. Si quieren seguir viendo videos de este tipo. Y ya ando aquí cerca. Por aquí está ya la esmeralda. Espero les haya gustado, chavos. Y por aquí nos vemos. Hasta la próxima banda. Que pasen feliz año, chavos. Hasta la próxima. Solo. ¡Gracias!